hola amigos bienvenido a otro vídeo otra vez desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero otra vez de internet la mejor página para conseguir referidos y ganar dinero otra vez de internet es derrotar la crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que porque es la mejor página cómo trabajar cómo poner los links etc así aquí en derrotada crisis en afiliados en esta parte pillando un botón de que viene vídeo ayuda puedo pinchar y ver cómo registrar no es tener la cuenta cómo empezar a trabajar la web cómo poner los links etcétera etcétera bueno he dicho esto en el vídeo de hoy voy a enseñar uno de los pagos que ha conseguido derrotada crisis en esta gran página que web traffic de 35 euros para que lo veáis web traffic está en ver anuncios web traffic pinchamos y nos llevará al post para que lo sepáis aquí está el pago entonces aquí pone hoy tuvimos un pago realmente valioso y no por casualidad sino porque es un pago que todos estábamos esperando en derrotada crisis para confirmar esta plataforma como sabéis y si no sabéis yo lo digo esta plataforma se caracteriza para poner las mejores páginas la más fiable y la que más tiempo lleve también nos queremos página en esta en derrotada crisis en el cual la meta por la derrotada sergio lo meta y a los dos un año dos años o dos meses cierre la página y si yo en nuestro dinero y todo el trabajo que hayamos hecho haya sido en balte no en vano en esta página lo único en esta web lo que hacemos es meter las páginas derrotada que decir la estudia bueno yo encuentra páginas las estudia profundamente y a los 567 o los meses que haga falta cuando confirme hace así y lo saca en derrotada crisis entonces lo que está haciendo es comprobando que todas las páginas pague para que para enseñándonos a todos nosotros una vez que pague que enseñe todos los pagos desde la web lo que hará es sacar páginas nuevas siempre está derrotada crisis se caracteriza por ahí sacando páginas nuevas nosotros yo como estáis viendo aquí es lo que pone que todo estábamos esperando el dolor para confirmar esta plataforma tardío vino anunció manera gratuita y valiosa para todo el mundo eso es muy importante porque porque muchos de ustedes me preguntáis que si no hay páginas para que solamente hay para españa para esto no no es para todo el mundo estamos sacando también hay veces que sacaremos para españa otras veces sacaremos para otros países y esta es para todo el mundo para conocer país entonces esta web traffic cuenta con seis niveles y para nuestra herramienta afiliado esto es una gran noticia porque porque esta herramienta también tiene derrotada crece afiliado que una herramienta para conseguir recibir de todas las páginas que estamos trabajando muy importante promocionando un link que es de derrotada crecí podemos conseguir referir de todas las páginas no tenemos que ir promocionando una por una y saber también que todos los martes tenemos conferencias y nos explica cómo funciona la web perfectamente para que lo sepa y también hay concursos en el cual hace todas las semanas y regala almohón regala crédito en una de las páginas que estamos trabajando que existen para poder conseguir más carrer más referidos también son muy importantes lo que tenemos que hacer es utilizar la herramienta correctamente tal y como hacemos en el curso en el curso se refiere a esto pinchamos y nos llevará un curso en el cual podemos pinchar y mira voy a pinchar ahora ya volveremos para atrás y aquí un curso en el cual hicimos y podéis echarle un vistazo como rey como hacer un blog como poner una página como hacer un youtube un facebook un twitter etc etc como estoy viendo aquí ya que hay vídeos en el cual va a ir poniendo el curso derrotar esta web es muy importante porque es muy completa entonces el curso más vale un poco muchas páginas que un mucho en una sola página y también es verdad no es lo mismo es sacar un pago de una página muchísimo pero en otros países no sacar nada no no lo bueno es sacar un poco de todas las páginas para que para que todo el mundo se meta para que nuestros referidos se metan todas las páginas no se meta solamente en una es muy importante porque el caso de fallar alguna en el segundo caso nos quedaremos a cero mientras que en el primer caso el efecto se minimiza considerablemente es verdad no es lo mismo por ejemplo ustedes sacáis un pago un montón de grande en una página y en las demás pues no sacáis nada porque la dejéis aparte tiene esta página falla os vaya a ver a cero pero si por ejemplo sacan un poco en todas las páginas y os falla una entonces no pasa nada porque hemos sacado en todas las páginas restantes son muy importante a mí aquí hay un banner que os voy a decir que tenéis que hacer y ahí os dejo el pago recibido por el procesador de pago paisa que no ha costado ni dos días desde que fue solicitado hasta que lo hemos recibido así que más 10 para wall traffic paga en este aspecto entonces paga súper rápido cual trafic estas páginas son las que nos gustan todos pero aquí os voy a enseñar a que un para un vídeo de uno de nuestros compañeros que es el hajo de uno de nuestros compañeros y es que hay un vídeo para que también le podéis ser un vistazo y aquí está el pago como estáis viendo de 34 con 92 fiarse lo poco que cobra de comisiones es muy importante y aquí para registrarte os voy a decir ahora que tenés para registrarte en la web skin derrota la crisis te dejamos unos banners y unos botones por la web te recomiendo que siempre te registres en la página derrota la crisis atrás para registrarse a través de las personas que te trajo la derrota la crisis eso es muy importante porque porque no es justo que alguien nos trajo a este pago oa este post bueno a este post oa este vídeo y se registre a través mía registrarse a través de la persona que trajo a este vídeo oa este post es muy importante bueno eso es todo espero que os haya gustado como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para hacerlo por nosotros sobre los vídeos y de poder dar el texto que está para arriba no cuesta nada más de un fútbol un montón de grandes eso es todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en un próximo vídeo venga adiós